Tres Solar te garantiza energía y te ahorra dinero en tu casa, en tu negocio, en tu industria, en tu agroindustria. Además, Tres te gestiona tu crédito fiscal por un 40% del valor de tus equipos solares. Tres, el sol no manda recibo. Realiza tus compras en Seconza en línea en nuestra web seconsa.com con los métodos de pago Paypal, Te Pago y todas las tarjetas de crédito. Recibe tu compra a través de UPS, fácil y seguro. El mismo servicio con la mejor garantía. Este texto está escrito de puño y letra de Juan Pablo Duarte. En esto, él rinde cuentas de cada centavo que gastó para movilizar tropas al sur y le devuelve a la Junta Central Gubernativa todo lo que le sobró que fue la mayor parte. Juan Pablo Duarte mostró en los hechos que la patria que él fundó es para ser administrada con honradez y con rendición de cuentas. Kepe Tours presenta la Ruta de los Mil Colores, Semana Santa 2019, del 27 de marzo al 20 de abril. Visitando España, Australia, Nueva Zelanda, Dubái, Tailandia. En un paquete que incluye boletos aéreos de ida y vuelta. Hoteles en Madrid, Sydney, Dubái, Australia y Bangkok. Crucero a bordo del Emerald Princess por las rutas de Australia y Nueva Zelanda. Financiamiento disponible a través del Banco Santa Cruz a 12 meses sin intereses. Llame hoy a Kepe Tours y haga su reserva para que obtenga un descuento. Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de compartir el cafecito de hoy, el espacio estelar del día, con el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Wilson Roa. Muy buenos días y bienvenido. Y además salud. Gracias, gracias. Buenos días. Gracias, Lidia. ¿Y si es Santo Domingo? Seguro. Entonces vamos a ver. Hay muchos temas importantes. Vamos a comenzar con la decisión, gracias, una sentencia del Tribunal Constitucional, que es una decisión final, irrevocable, de que todos los empleados públicos pasen a Senasa. Si ustedes están de acuerdo con esa decisión, no es si están de acuerdo porque ya está la decisión, si les gusta o no les gusta, pero sobre todo, ¿por qué ustedes entienden que no se le ha dado cumplimiento? Si eso es imposible o si eso es fácil. Mira, mira, lo que pasa es que hay elemento en el medio que a la población hay que planteárselo en blanco y negro, porque la única manera de la persona de a pie entenderlo, es que aquí la autoridad, la autoridad, estoy diciendo, no tiene la decisión de ordenar el cumplimiento de lo que establecen las leyes, porque el Tribunal Constitucional es el último recurso donde ha ido el pedimento. Pero las intermediarias, como figura deciditoria dentro del mercado de la salud, han dicho que eso no se va a cumplir y que ellos no van a cumplir eso, y que eso no es posible. Yo le dije al señor, al licenciado Montalvo, Gustavo Montalvo, se lo dije en el Palacio, este es un momento de probar quién es el gobierno. Así es. Este es el momento de probar quién es la autoridad. Porque si son las intermediarias, entonces hemos perdido todo. Y aquí la población eligió un gobierno, gústele o no, que es el gobierno constitucional, que tiene que hacer cumplir la ley como establece de los organismos correspondientes. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa sentencia deja de, reordena todos los empleados del Estado al Senasa, que es la ARS del Estado, pública para proteger a los que menos tienen. Y las intermediarias tienen una población de más de 150 mil afiliados que son del Estado y que tendrían ellos que transferirlo al Senasa. Y eso le va a generar dejar de ganar alrededor de los 400 millones de pesos mensuales. ¿Cuál es el problema? La AFP privada y la ARS privada. ¿Pero qué es Unipago? Unipago es una agencia de intermediación que ellos crearon y la metieron como figura, contratada por el Consejo Nacional de Seguridad Social, porque aquí estamos enlazados todos. y entonces por ahí tú tienes que pasar como afiliados y ellos hacen la distribución. ¿Y qué han hecho ellos? Que los del Estado lo tienen ellos, los afiliados del Colegio Médico, los médicos lo tienen ellos, los profesores que deben ir al SEMA lo tienen ellos también. Y ese es el nudo. ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con que los empleados públicos pasen al Senasa? Es que el Senasa es una creación del Colegio Médico Dominicano, justamente para proteger a los empleados públicos, fundamentalmente a la población más vulnerable. Entonces ustedes están de acuerdo con que pasen al Senasa. Y que los médicos pasen al Colegio Médico. ¿Por qué los médicos tienen que tener una ARS privada? Si la ley dice que tienen que ir al Colegio Médico. ¿Por qué los profesores, si tienen su ARS creada por ley, ¿por qué los profesores lo quieren tener ellos? ¿En qué beneficiaría a los empleados públicos ir a Senasa e ir a las ARS que están constituidas como autónomas? En el caso de SEMA, con los maestros, la del Colegio Médico. ¿Cuál es el beneficio que tendrían? Les beneficia en todo. Primero, porque el Senasa es la ARS del Estado, la estatal, que debía ser la más fortalecida porque al Estado constitucionalmente le corresponde proteger la salud de los dominicanos. Y el artículo 61 de la Constitución establece que los más vulnerables es una responsabilidad directa del Estado y regular la otra parte. Entonces, si tú tienes una población vulnerable protegida por el Estado, tú tienes más garantía que si la tienes protegida por un banco, que el único objetivo es el lucro. ¿Cuál es la diferencia en el tratamiento del empleado público con el empleado privado? Porque la misma ley de seguridad social establece que cada afiliado al sistema, cada trabajador debe estar afiliado al sistema de seguridad social. Pero ese trabajador tiene incluso la opción de elegir la ARS a la que quiere ir. En el caso de los empleados públicos, lo que estamos diciendo es que el Tribunal Constitucional ordena que todos pasen al Senasa. Por tanto, ese empleado ya no tiene la posibilidad de decir, no, pero yo me quiero ir a una de las privadas. Sí la tiene. Explícanos. Lo que pasa es que la ley de seguridad social en su artículo 31 establece ese mandato que hoy ratifica el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el problema? Que la ley dice, Amelia, a ti te toca tal ARS, porque eso fue lo que aprobaron en la ley. Ahora, después que tú estés allá, tú cumples el año y tú decides si te queda o te va para donde tú quieras. Claro. Incluyendo al empleado público, puede hacerlo. Sí, 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 eso es lo que dice la ley. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque tú no estás obligado a quedarte con alguien que no te da servicio. Ahora, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú eres médico y te mandan para la de los médicos, las intermediarias dicen que eso es ilegal porque viola la libre elección. Lo que no viola la libre elección es que el médico esté donde ellos. Sí. ¿Tú me estás entendiendo cuál es? Porque aquí a todos le quieren retorcer. Pero una vez el médico entre a la del colegio médico, ¿podría decidir posteriormente seleccionar otra? Cuando él diga, cuando cumpla lo que dice la ley, porque nosotros lo único que estamos reclamando es lo que dice la ley, no es más nada. Ahora, ¿tú no estás de acuerdo con la ley? Pues ve, modifícala. Y ajustala a lo que tú crees. Pero mientras sea la ley, será amarga, pero será la ley. Y aquí tiene que haber una autoridad que obligue el cumplimiento del mandato de la ley. Qué bueno que hablamos de la ley, doctor, porque hay un tema que no hemos entendido y que está relacionado con la atención primaria, la posición que ha adoptado el colegio médico en las discusiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social con relación al inicio de la atención primaria. En este caso parecería que ustedes están más cercanos al sector privado que a la población en general, porque la propuesta que hemos conocido del colegio médico es que se habla de que inicie la atención primaria y el colegio médico dice que empiece por los subsidiados, como si los contribuyentes, los que pagan, no tuvieran el mismo derecho. Yo tengo aquí la ley 8701, que es la ley de seguridad social, que dice en el artículo 129 que el sistema dominicano de seguridad social debe garantizar en forma gradual y progresiva a toda la población dominicana, independientemente de su condición social, laboral y económica y del régimen financiero a que pertenezca, un plan básico de salud de carácter integral compuesto por los siguientes servicios, promoción de salud, atención primaria de salud, incluyendo emergencias, servicio ambulatorio y a domicilio, atención materno infantil, etc. Y después habla de los estudios diagnósticos referidos a través de la atención primaria y más adelante en otro de sus artículos habla de los niveles de atención y dice que la ley y el sistema debe garantizar un nivel de atención primaria como puerta de entrada a la red de servicio. Entonces, por favor explíquenos, ¿por qué cuando se somete el tema de discusión en el Consejo Nacional de la Seguridad Social o se intenta someter? El Colegio Médico dice, si lo ponen en la discusión de hoy, nos retiramos. Explíquenos. Por una razón simple, la ley de seguridad social, cuando se crea en el Congreso Nacional, se discutió con todos los sectores, menos con el Colegio Médico Dominicano. Y el Colegio Médico Dominicano es quien tiene los médicos y el médico es quien tiene en el terreno que desarrollar la herramienta. Hoy se ha hecho exactamente lo mismo. Hoy se discute con los empresarios, se discute con unos sindicalistas que tú lo viste en la televisión, en Expo, con el Colegio Médico no se ha discutido. Y nosotros no estamos opuestos, al revés. Somos nosotros los que estamos exigiendo que el gobierno asume el control del inicio de la regulación, del desarrollo de la herramienta. Porque la atención primaria es una estrategia, como bien lo dices tú, que debe, debe desarrollarse, sin negar derechos. Lo que pasa es que el Colegio Médico Dominicano tiene una posición clara. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho, don Hucho? ¿Dónde tenemos la alta morbi-mortalidad? Es lo más vulnerable. Pero tú quieres llevarme a hacer una atención primaria por Cedimar. ¿Y por qué no la hacemos por todos juntos? Que es el tema que no hemos comprendido. Pero lo magnífico, que la inicien. Ahora, lo que nosotros hemos dicho es que el 90% de nuestra mortalidad materna, de nuestra mortalidad neonatal, está en los hospitales del Estado. La rabia le dio a los pacientes vulnerables, no le dio a los que tienen su problema de salud resuelto. Doctor, pero... Y nosotros lo que estamos planteando es, óyeme, el Estado, y quiero aclarar esto, el Estado y es la postura. Ustedes nunca habían visto al Colegio Médico Dominicano exigiéndole al gobierno, rigurosamente regule usted el servicio médico privado. Regúlelo. Y le hemos dicho. Y la pública asuma la dirección y cuente con el médico y el Colegio Médico Dominicano. Ahora, ¿por qué la intermediaria es la que tiene que decidir por nosotros? Por la misma pendejada que ellos violentan una resolución del Tribunal Constitucional y no hay forma de que aparezca quien lo obligue a cumplirla. Pero explíquenos dónde es que se... O sea, nosotros necesitamos entender, porque incluso usted vino hace un mes o algo así, y hablamos de lo mismo. ¿Dónde es que la propuesta de CISAL-RIL le da la potestad al sector privado para que regule la atención primaria y en qué consiste, o sea, en la propuesta del Colegio Médico? ¿Cómo es que ustedes entienden que tiene que aplicarse? Mira, Belia, la atención primaria es lo primero que es una estrategia aperturada para todo el mundo. En eso nosotros estamos claros. Ahora, nosotros hemos dicho que al Estado, porque en todos los países donde hay un ordenamiento sanitario, la atención primaria es una estrategia regida por el Estado. No es por nadie, es por el Estado. Tú quieres probar, vete a Cuba, tú me vas a decir, sí, pero son comunistas. Ah, pero vete a Costa Rica. Vete a España, vete a Francia, vete a Inglaterra, porque aquí somos muy amigos de imitar las cosas que nos convienen. Y nosotros lo que estamos diciendo es, a quienes se le mueren los pacientes en el terreno es al médico y donde se nos están muriendo. ¿Cómo es que tú tienes dos hijos y uno pasa hambre y el otro tiene toda la bonanza y tú te vas del lado del que tiene la bonanza? No es que tú le niegues al que tiene la bonanza, pero socorre al que se te está desmayando del hambre. Y es lo único. No te he dicho cómo es que se va a aplicar o sea, ¿cómo es que ustedes proponen que se aplique para que no se deje al contribuyente? Te lo voy a decir, sí, sí, te lo voy a decir. Mira, nosotros le hicimos una propuesta al gobierno. El gobierno tiene 2.4 millones de niños en las escuelas, el 90%, en las escuelas públicas, el 90% corresponden al régimen subsidiado. Oye bien de lo que te estoy hablando. Hicimos la propuesta escrita y la tiene el ministerio hasta ayer me informé que estaba en convenio. Se la entregamos al ministro saliente. Le dijimos, mire, así se debe implementar en las escuelas la estructura. ¿Y qué hagan con esos 2.4 millones de niños? Crear una estructura de atención, de educación, de promoción, que son las dos herramientas fundamentales de la atención primaria. en las escuelas y crear la estructura donde no tengamos el acceso cercano a una estructura de salud de atención. Yo entiendo. Perdón, se la entregamos al ministro de salud también, la tiene. Y le hemos dicho, el Estado tiene 176 hospitales públicos y tiene 1,783 unidades de atención primaria creada para eso. pero ahora resulta que no nos ponemos de acuerdo en que la atención primaria asume el área geográfica de influencia y le demos la atención desde ahí. Lo que dice es razonable pero no entiendo ¿qué impide que la atención primaria arranque en todo el sistema? Pero es que eso no es lo que se ha planteado. Lo que se nos ha planteado a nosotros es que la atención primaria en los régimen porque hay una realidad aquí y es que la salud nos la dividieron en tres regímenes. El vulnerable que solamente tiene espacio en los hospitales donde se muere la gente por las dificultades de toda la naturaleza y tiene 3.5 millones de dominicanos el contributivo subsidiado que tiene 3.3 millones que la ley lo ampara pero que no tiene protección pero tampoco quieren que involucremos ese segmento de 3.3 millones y el contributivo que es el que puede pagar. Pero doctor ahí volvemos al mismo punto. Espérate Amelia ¿qué ocurre? Que el contributivo Yo todavía no lo he entendido. Pero no lo entendemos porque no nos colocamos en el terreno de la situación. Y la gente que está en el régimen contributivo que gana salarios de miseria porque aquí tenemos salarios de miseria la gente que está en el régimen contributivo que igual va a los hospitales o que va a una clínica privada pero no tiene con qué pagar el complementario ¿por qué? ¿por qué lo que estamos entendiendo es que el colegio médico se centra en que la atención primaria exista exclusivamente o inicialmente arranque solo con el subsidiado cuando aquí tenemos gente en el régimen contributivo que no puede Nadie ha planteado eso. Pero doctor le hemos preguntado si no entendemos donde es que la propuesta que está de la Cisarril beneficia a las ARS ¿cómo es que debe funcionar? Tú sabes qué es lo que pasa yo le acabo de radiografiar la sentencia del tribunal constitucional que las intermediarias han dicho que no la van a cumplir y no aparece quien lo obliga pero entonces ahora nos encontramos con que el régimen que la Cisarril plantea es el contributivo y usted le pregunta ¿y por qué el contributivo? Ah porque tiene 4 millones 695 mil 628 afiliados y le van a aumentar a la cápita cuando la estrategia es reducir los costes y la cápita dice la Cisarril que eso va a generar unos sobre los 6 mil millones de pesos ¿y qué dice la Cisarril? que hay que entregárselo a las intermediarias para que las intermediarias el dinero de la atención el financiamiento y nosotros hemos dicho queremos que el Estado salga al frente y asuma porque más caos en salud no nos van a crear o no te parece razonable que nosotros le planteemos al Estado asuma usted asuma la regulación y la garantía de atención de salud a los dominicanos oye el Estado no es el dueño de la estructura pública esa es la primera parte y estamos de acuerdo con eso lo que no entendemos pero no hay forma lo que no entendemos es que además de decir Estado atiende a los subsidiados porque son los más pobres ¿verdad? y los que están afuera pero que no pero que no atiendan no nadie ha dicho eso ni nadie se ha puesto a eso pero oye entonces ¿qué es lo que significa? que ustedes no quieren que comience solo no hemos dicho eso no hemos dicho eso en ningún espacio lo que hemos dicho es que el servicio privado debe regularlo rigurosamente el Estado y el público debe dirigirlo al Estado eso es todo que regule los dos pero claro es que el Estado es el garante de tu salud pero las clínicas están protestando y ustedes están con las clínicas también entonces vamos a ir a la pausa y cuando regresemos bueno ya en la parte final de esta entrevista con el presidente del colegio médico el doctor Wilson Roa vamos a ver si en pocas palabras porque nos queda poco tiempo puede explicarnos que entendamos porque o nos graduamos de bruto Amelia y yo o usted no lo ha explicado bien ¿verdad? todavía yo no comprendo ¿por qué está mal que la atención primaria comienza en todos los niveles al mismo tiempo? oye ¿quién ha planteado lo contrario? porque no es el colegio bueno entonces entonces ustedes están de acuerdo con que comience en todos los niveles porque ahí ya no hay problema es una propuesta del colegio médico que iniciemos porque es que hay elementos que hay que decirle a la población ¿cuáles son los elementos fundamentales de la atención primaria? la educación y la promoción para llegar a la prevención bueno y la prevención y la atención inicial espérate pero que la prevención Uchi está dotada de elementos si tú tienes una unidad de atención primaria tú tienes que dotarla de un radio geográfico que le corresponde para la atención y una capacidad mínima de atención y a partir de ahí entonces todo lo que no pueda ser resuelto en esa unidad de atención primaria entonces tú lo envías a un hospital municipal y debe tener la capacidad instalada para la resolución si el hospital municipal no está en capacidad de resolver lo manda al hospital provincial luego al regional y de último llega a un hospital de referencia nacional garantizando la referencia y la contrarreferencia yo me imagino que cuando la persona va a la atención primaria y se detecta lo que tiene se decide si tiene que ir de una vez al regional porque si va dando paso se vuelve loco ahora yo le decía ¿por qué ustedes están de acuerdo con la clínica privada? ¿qué es lo que o sea en ese plano lo primero es que las clínicas privadas en los países capitalistas son realidad son servicios privados de salud se acabó y el que hace esa inversión tiene el derecho y tiene el estado la responsabilidad de regularlo y tener control sobre el servicio privado que se brinda desde esos centros entonces ¿en qué es que están de acuerdo en esta fase el colegio médico y las clínicas privadas? porque usted dice que no se deje la atención primaria a las intermediarias y al final las clínicas privadas se llevan una parte importante también del tema de la salud entonces ¿en qué es que están de acuerdo? es que las clínicas privadas son subalternas por decirlo de alguna manera de las intermediarias y ahí es donde entra el detalle las intermediarias tienen todo aquí si se va a aumentar es más voy más lejos nosotros hicimos una discusión con el ministerio de trabajo para ver cómo se modifican los tarifarios para que tú veas de dónde estamos hasta dónde llegamos y el ministro de trabajo está de acuerdo eso no ha sido posible porque las intermediarias han dicho que es como ellos dicen y tú sabes cuánto es lo que le pagan a un especialista 262 pesos fiados en un volante y eso tiene un aumento de una cápita en ocho ocasiones y no ha habido forma de modificar eso porque las intermediarias tienen el control de la decisión de eso no el ministerio de trabajo y entonces cuando tú ves eso tú te encuentras con la sentencia del tribunal constitucional y entonces ¿por qué el colegio médico tiene que decir sí que las intermediarias intervengan en las decisiones? Entonces ¿en qué han quedado? En el Consejo Nacional de la Seguridad Social se pospuso el tema Se excluyó para hacer la discusión Pero no es ahí que se discute eso es lo que no lo ha entendido porque el consejo no es donde No, tú llevas la discusión entre los actores Fuera del consejo Claro y luego que tú avanzas y haces la discusión integral entonces tú vas al consejo donde están las partes pero es bueno que sepan el colegio médico tiene voz no tiene voto En el Consejo Nacional de la Seguridad Social No tiene voto pero se quiere aprobar una herramienta para que nosotros la implementemos porque al fin de cuentas somos nosotros los que la vamos a implementar Ahí lo único que falta son los promotores y la promoción y la educación pero en la parte práctica es el médico el que tiene ese diálogo y es la enfermera no nos ha iniciado y estamos en espera ¿Y por qué el ministro de salud dijo que van avanzando las conversaciones con el colegio médico con otros temas? Lo que pasa es que no solamente es el tema que nosotros tenemos Salario, trabajo No, nosotros planteamos cuando el ministro se tomó posesión la primera reunión nosotros le llevamos dos puntos Uno hacer una revisión profunda de la estructura de enseñanza aprendizaje en la formación de los recursos humanos especializados que tenemos grandes dificultades después ¿Y dos? Después que se hizo el acuerdo con el colegio médico pensionaron a todos los académicos y dejaron las residencias sin académicos y eso hay que verlo porque al fin de cuentas Es el punto uno Es el uno Son ellos los que te van a atender a ti mañana Y el dos porque se le acabó el programa Y el dos la atención primaria que definamos los ejes fundamentales del desarrollo de la atención primaria y le hemos dicho porque más de ahí no le podemos dar le hemos dicho asuman ustedes como gobierno regulen lo privado y dirijan lo público que nosotros estamos comprometidos con eso ¿Y qué más vamos a ofrecer? Pues bien Rápidamente la Junta de Vecinos de Bellavista aquí en la capital que estuvieron aquí en estos días tienen hoy una demostración frente a las oficinas de ACNUR que es ACNUR perdón que es las Naciones Unidas para los refugiados porque que objetan una modificación de sus oficinas que dicen ellos que viola las normas de uso de suelo de ese sector entonces es interesante que las juntas de vecinos reclamen su derecho en las calles a las autoridades que cumplan con su deber y si ellos tienen razón que hagan cumplir lo que dice la ley ¿verdad? Bien pues así nos despedimos por hoy muchísimas gracias al doctor Wilson Roa presidente del Colegio Médico Dominicano por estar esta mañana con nosotros a ver si desenrollamos este bollo y la invitación para mañana los esperamos a las 6 aquí en el día como todos los días Música ¡Gracias!